esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame vamos a aquí a revisar que nos están diciendo por redes sociales en la cuesta bueno que el programa les gusta mucho que por favor reenviemos el link que no les está llegando está la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame con el apoyo de coordinadora a través del círculo del conocimiento y nuestra siguiente invitada la emprendedora es Mónica Tamayo Góez ella es cofundadora de Rocklab una empresa que comercializa camisetas con un valor agregado muy especial son hechas para los amantes del rock que quieren llegar a todas las personas que quieren vestirse diferente personas que buscan una identificación con esas bandas preferidas a ver qué interesante eso porque desde el comienzo pues son camisetas pero hay una diferenciación y hay un nicho específico cómo fue ese proceso para definirlo bienvenida a nuestro programa Mónica muchas gracias muy alegra estar acá la verdad les agradezco pues por por esta oportunidad tan grande y más pues con la presencia de jorge martínez uno como que se emociona cierto no les quiero contar que nosotros somos un grupo de amigos que nos gusta mucho el rock entonces entre nuestras salidas nuestras comercializadas nuestras tomaditas de cerveza un día pensamos como queríamos vernos con nuestra identidad de dos canoleros y todo este cuento de una forma diferente porque veíamos que toda la comercialización del rock siempre era con el mismo logo que si era un logo que tenía que ver con su de estereo era solo la foto de Cerati que si era Guns N' Roses pues siempre era el logo con las dos pistolas y las rosas nosotros queríamos algo que llamara la atención que todos los que nos gusta el rock cuando lo vieran se enamoraran y sobre todo lo que me parece pues como más bacano es que cada vez que alguien ve la camiseta empieza a cantar la canción entonces es algo que nos parece muy bueno y pues la verdad hemos sentido como una acogida muy grande no solo con las personas que les gusta el rock pues porque ha sido también como algo muy particular porque hay personas que no nos simpatizan de este tipo de música y sin embargo les parecen bonitos los diseños Mónica cuéntale un poquito a todos cuánto tiempo lleva ese emprendimiento funcionando bueno nosotros estamos por cumplir dos años simplemente pues cuando uno es emprendedor pues comete errores inicialmente porque no tenemos el conocimiento pues como completo acerca de qué es lo que debemos hacer pues perdón organizar un plan de negocios como decía ahora Jorge que tenemos que pensar en unas metas económicas nosotros simplemente pensamos en una idea y cuando lo pusimos a funcionar no tuvimos en cuenta pues como muchos aspectos organizacionales ahorita ya estamos muy organizaditos ya tenemos un plan de mercadeo estamos gerenciando nuestra empresa entonces básicamente ahorita es que empezamos con toda y como les contaba pues la acogida ha sido grande participamos en eventos, hay muchos eventos de rock acá en Medellín, hay una chiva que es rockera hay eventos de cerveza donde llegan muchas personas que se apasionan por el rock entonces ahí hemos logrado mostrar como tal pues el producto nuestro y hasta ahora todo va muy bien y espero que nos vaya mejor con el apoyo de los demás bueno y cuéntanos cuántas personas conforman la iniciativa o sea la empresa por cuántos socios está conformada y cómo se distribuyen las funciones y son nosotros inicialmente o por lo menos esta idea surgió con Carlos Montoya y David Pérez ellos empezaron pues como con la idea que querían identificarse con algo que querían vestir con algo que les hiciera sentir muy bien la esposa de Carlos Montoya fue el que pues tuvo la idea del nombre y ya en este momento somos cuatro personas somos Diego Balvin, David Pérez, Carlos Montoya y lo que decimos ahorita con nosotros hay algo que es muy importante de lo que ustedes nos entregan acá como material previo y es ese trabajo en equipo pero que sea sinérgico y que no la responsabilidad se cargue en uno o en otro sino que todos estén aportando en un nivel alto pues sí, yo creo que en este momento las redes sociales nos facilitan todo para que en el momento en que nos surge una idea la podamos decir inmediatamente entonces lo bueno de nuestro equipo es que estamos en constante comunicación una idea siempre, o sea, la debatimos, la conversamos, la organizamos, la volvemos a desorganizar, hacemos de todo entonces eso es muy chévere porque todos estamos en este momento trabajando en conjunto lo bueno es que todos tenemos pues como carreras diferentes entonces todos estamos aportando pues como dentro de los conocimientos que tenemos y eso ha facilitado mucho las cosas la verdad Mónica, mirando esta cámara de la izquierda, ¿por qué hacer negocios con ustedes, con Rock Lab? porque somos algo diferente, somos algo creativo, somos algo que con seguridad les va a gustar como les decía ahora, no solo es para amantes del rock, también nuestros diseños usan por la creatividad que manejamos entonces los invitamos para que nos sigan en redes, ahí estamos para que conozcan nuestros diseños